En el marco de los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja, quisimos dar un homenaje a nuestras tradiciones culturales y que más que esta música folclórica y por eso ese gran nombre que le dimos de Noche Folclor de Gaita, Miguitambó, precisamente porque queremos rescatar nuestra tradición, nuestra música folclórica, el día a día del barranqueño. Y la verdad es que la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja brinda estos espacios tan emotivos y tan llenos de alegrías y de emoción para rescatar nuestras raíces. Es algo fenomenal y es algo que verdaderamente vale la pena rescatar, vale la pena hacer un evento como este. Así que muchísimas gracias a la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, encabezado por el alcalde Darío Echeverry. Y le agradecemos al alcalde por ese gesto que ha tenido de dejar este espacio en el encuentro de agrupaciones folclóricas de Barranca Bermeja para que nosotros, grupos que tenemos muchos años de trayectoria aquí en el municipio, podamos venir a hacer lo que nosotros sabemos y lo que nos gusta hacer, que es representar la música folclórica del Magdalena Medio, del río Magdalena. Es importante resaltar nuestra cultura, nuestra identidad, que hemos heredado los barranqueños o los barramejos de todo lo que es el río Magdalena. Entonces, eso es lo que hemos querido expresar en este encuentro folclórico de Tampores. Muy feliz porque es la primera vez que se hace esto y debería seguirse haciendo porque es música folclórica. Queremos aprovechar estos medios para decirle a la administración que muchas gracias por este apoyo. sigan creyendo en el talento de todos los barranqueños de nuestra ciudad. Acabamos con el disco, acabamos las iguanas Acabamos con el disco, acabamos las iguanas Un beso, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño Porque es todo el representativo de la trampa